Segunda etapa, esto dejó caído, entre Uyihiro y Kitami, bueno, por la montaña por en medio, esta vez esperaremos que Feraitas y hoy de este otro también. Bueno, no sé salir, la montaña hay un tío con 26 puntos, salí 22, como hay otra, la siguiente etapa hay 10 puntos, pero bueno, difícil. Gracias por ver el video. No vamos a salir, pero primero vamos a ir a Brawai y esas cosas. A punto de pasar de Brawai y esto lo ha ido, ha caído medio equipo. Vamos a reencarar, nadie dolorido. Si no se puede caer medio equipo. Adiós, tira tu. No. 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 A ver, lo vemos, este es el tiro en la frita, es el que menos nos interesa. Hay que volver. Llevamos, padre, es esto, como un riqueza, aquí delante. Ya no. Antes de que descanse, iremos a probar después. Después he prometido, a todos los posiciones que deberás, a bajar parte. Antes de que descanse. Vamos a ver si es bueno Vamos a hacer una pinta Que se ha pasado por Que me si jodo Por lo que no tiene Ya estamos aquí también Que estamos en el hígado 10 kilómetros Juntos con cuatro De media Más medio rollo Que es el desplazado Dos metros y medio Para la escapada Vamos a hacer un suporte de primera vez Para la escapada Vamos a pasar Otra montaña Sin problemas Y nada de cara de sprint Trabajada dos minutos todavía Para los escapados Seguro van a lanzar a este muro Es lo más Normal Seguro muy fuerte En el pelotón Para cazar a los cuatro escapados Llegamos Llegamos aquí Juan Mosué Vamos a hacer entreno Marte 85 Trastruyo Rodríguez Trastruyo Rodríguez 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.